Hola amigos del huerto tropical y el día de hoy les quiero enseñar una semilocura que hice podé los árboles, no es época de estarlos podando ahorita, normalmente se podan finalizando el invierno como a finales de febrero, pero quise hacer un experimento porque ayer estaba recorriendo el huerto y me di cuenta que muchos de los árboles, déjenme enseñarles mejor, me di cuenta que muchos de los árboles estaban ya tocando esta malla, no estaban pasados en la altura, o sea estaban a la altura de donde yo estiro la mano, fíjense que la malla toqueada donde yo toco, pero dije y si los podo ahorita, pueden ver como están todos parejitos a un mismo nivel, este no porque esta es la guayaba solamente hice eso con los árboles de fruto, semilla dura, semilla de piedra, semilla como más le llaman semilla de piedra, semilla dura, stone fruits, creo que tienen otro nombre más, pero ahorita no me viene a la mente, pero en fin, las nectarinas, las cerezas, los albaricoques, ese tipo de fruta, en fin, que les quise cortar todos porque quería ver si no pasaba nada diferente ya cuando ya llegue la primavera y crecen normales y normalmente igual si no los hubiera podado ahorita, los hubiera podado como les digo a finales de invierno, que es cuando podo yo todos estos árboles, los hubiera podado a nivel de mis ojos, normalmente los árboles de altura siempre están a la altura donde yo al extender mi brazo llego, pero ahorita voy a voltear la cámara un momento, pueden ver que estos árboles están, bueno, aquí pueden ver como a nivel de mis ojos más o menos, este es otro, ven, más o menos a nivel, a este nivel, y así todos, aquí está otro ven, entonces más o menos a este nivel, de manera que, cuando esto crezca tenga otra vez espacio para volver a llegar hasta donde yo los quiero que, a la altura de donde yo extiendo mi mano y alcanzo, porque si no los puedo y los dejo a esa altura, después en el próximo crecimiento que venga, después de primavera, va a ser más alto de donde yo extendía, hasta donde yo alcanzaba con mi mano, va a ser más alto de eso, y la idea aquí en el huerto, es mantener todos los árboles pequeños, de manera de que sean manejables, y que yo pueda escoger, o recoger, o cosechar la fruta con facilidad, que pueda, este, también hacer podas con facilidad, si tengo que atomizar los árboles por alguna plaga, o cualquier cosa, cualquier trabajo que tenga que hacer en los árboles, se me hace más fácil si están a una altura donde yo puedo alcanzar sin tener que montarme en una escalera y bueno, eso es lo que hice, como pueden ver, todos los árboles están ahorita tengo yo la cámara a nivel de mis ojos, y pueden ver que justamente ahí ven las punticas de todos los árboles estos son los cerezos después aquí están los pluerris y lo que podés, lo dejo ahí tirado abajo, como están sanas las ramas, no hay problema eso va a servir de mulch, o de mantillo, esto se va a ir descomponiendo con el tiempo y se va alimentando el árbol de todo lo que se descompone de allí, aparte que ayuda a retención de humedad, y así no hace falta regar con tanta regularidad y bueno, eso es todo lo que les quería enseñar, mi locura que se me ocurrió esto lo estoy haciendo, para que sepan a finales, o sea, ya se acabó el verano, estamos como que en la segunda, la primera semana de otoño este video les va a llegar un poquito más tarde, porque tengo otros videos ya pautados antes de este pero esto lo estoy grabando la primera semana de otoño entonces todavía hay calorcito de verano aunque estemos en otoño, todavía un poquito de calor no han empezado las lluvias esto no lo haría yo si estuviera ya en otoño y que estuviera lloviendo, porque todos esos cortes pueden estar expuestos para infección por hongos por el exceso de humedad que pueda estar sobre los árboles sin mucho sol para que se evapore el agua y lo seca a tiempo ahorita todavía está un clima cálido así que esas cortadas, esos sitios donde podé, donde hice los cortes es que cortada suena como en piel, como que me corté yo la carne no suena cortada como en un árbol pero donde podé, pues va a tener tiempo de secar y cicatrizar con tiempo antes de que empiecen las lluvias de lo contrario, como les digo, hubiera podado de esta manera o sea, solamente el borde lo que hice ahorita, las puntas de los árboles la altura de los árboles lo hubiera cortado en invierno a finales de invierno junto con... aparte en invierno de todas formas voy a tener que podar porque en invierno es cuando se hace la poda de todas estas ramas, por ejemplo, como esta que crecen totalmente derechas y que no son productivas de ramas, por ejemplo de hecho, déjenme enseñarles aparte este arbolito está como loco, no sé si ven aquí que está floreando en... en otoño pero es porque se confunden con el calor en la mañana y después hace frío en la noche y eso hace que se confunda el arbolito y empiece a florear pero en fin, a lo que estaba explicando era que no solamente podo estas ramas que van derechas que no son productivas sino cualquier rama que esté muerta cualquier rama que... que esté cruzada a ver, por ejemplo, estas ramas que crecen hacia adentro del árbol también las quito las que estén rozando a ver si veo por aquí alguna a ver, a ver, a ver, creo que por aquí miren esta, por ejemplo ve cómo viene esa rama así y me rosa con esta aquí bueno, esa estaba... era montada pero igual póngale usted que estaba rozando cualquier rama que rosa hay que quitarlo porque todos esos sitios de roces son propensos a infección y bueno, aparte de eso las ramas muertas y todo lo que usted vea que... que no... que está enfermo o que esté muerto se quita así que bueno eso es lo que les quería enseñar pero esa poda completa esa sí la hago a finales de invierno junto con lo de las puntas esto fue solamente que se me ocurrió hacerlo ahorita pero no haría la poda completa del árbol ahorita este... eso sí la poda completa la hago en invierno para esperar que el árbol esté completamente dormido y que no haya este... maltrato en el árbol porque haya savia que esté de las ramas y que pueda botar por estas puntas al cortarlas así que bueno sencillamente era todo lo que les quería enseñar el día de hoy ven como quedó el huerto todo del mismo tamaño por lo menos la parte de los árboles de... de fruta de semilla dura y bueno no se olviden de suscribirse al canal darle me gusta si este tipo de videos es de su agrado y ya será hasta un próximo video hasta la próxima que no se olviden de suscribirse al canal